Música Iniciamos la primera etapa, el inicio de los haitices. Ya en la próxima semana vamos a anunciar la hoja de ruta. Lo más importante es recuperar, como hemos hecho en Valle Nuevo, ese gran, importante parque nacional y área protegida como es los haitices. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter arrobaambienterd en Facebook y YouTube Ministerio Ambiente RD.